¿Cuál es el objetivo de la charla? Empezamos. El objetivo de la charla es doble. La primera parte es aprender a renderizar una ciudad, el mundo, en 3D. Entonces, para conocer eso, hace falta tres cosas. Hace falta conocer los principios detrás de lo que vamos a hacer, que hay detrás de un mapa, que hay detrás de 3GS, para saber utilizarlo. Las tecnologías que hay involucradas y librerías que no sean de utilidad, porque hacerlo directamente es bastante complicado. Pero en realidad el objetivo real es intentar motivaros para que vosotros salgáis y hagáis cosas o con mapas, o con 3GS, o con UGL. Esa es mi idea principal de la charla, que veáis lo que se puede hacer de forma muy fácil, porque lo que voy a enseñar es muy fácil de hacer, se puede hacer enseguida y que os sirva para hacer cosas ahí fuera y publicarlas, etc. Un objetivo ideal podría ser algo como esto. Aquí estamos, con cierta dificultad, navegando por una calle, un conjunto de calles, de un mapa de Manhattan, que tiene renderizados los edificios, con sus alturas y más o menos su representación. Esto sería un objetivo ideal que en mi cabeza, lo ideal es que salís desde aquí sabiendo más o menos todas las piezas involucradas y que pudieseis escribirlo directamente. Para eso lo primero que tenemos que ver es cómo hacer 3D en el navegador. Y ahí yo me he inventado, o sea, qué opciones hay, qué posibilidades tenemos, qué librerías podemos usar, qué tecnologías podemos usar. Y ahí me he inventado un test muy sencillo que se llama el test del juego Wall Street 3D, que básicamente dice que si hay una tecnología que pueda renderizar el Wall Street 3D en un navegador, es una tecnología válida para hacer 3D más o menos, hasta cierto punto. Entonces, no sé si lo sabéis, pero hay muchas opciones en realidad. Podéis utilizar Flash, ahí está el videojuego portado a Flash en el navegador. Podéis utilizar Canvas, de hecho fue la primera implementación que hubo en el navegador usando Canvas. Para los que no sepáis, eso Canvas es un API del navegador que básicamente te deja un lienzo 2D en el que pintar y entonces tienes que simular 3D a base de pintar el plano y llevar la cuenta de posiciones, etcétera, de cámara, tú solo, directamente. Es un API de pintado bastante sencilla, bastante básica. Podéis utilizar el DOM, podéis utilizar el árbol del navegador, el árbol del documento Object Model, a base de miles de divs con diferentes colores para hacer el Wolfenstein. Y ahí está la implementación. De hecho, la propia Bethesda publicó una implementación con DOM cuando se hizo el 25 aniversario en su web oficial. El rendimiento no va a ser espectacular, pero se puede hacer. Y la otra opción que tenemos es WebGL, que dado que es una charla de WebGL, es la que vamos a utilizar. Las razones en contra de las otras es que, obviamente, Flash nadie lo debería estar usando. Probablemente si la charla se hubiese hecho hace 10 años, pues tendría sentido, pero ahora mismo no lo tiene. En Canvas se puede hacer, va a ser mucho más complicado que hacerlo en WebGL, porque tenemos que hacerlo todos nosotros, tenemos que hacerlo desde cero, todas las posiciones de la cámara, algo de soporte de texturas, pero tendríamos que hacer un montón de trabajo. Y si en Canvas el rendimiento va a ser malo, o peor que WebGL, en DOM el rendimiento va a ser lamentable. La implementación de DOM puede sobrevivir porque está en un viewport, de estar en una vista que a lo mejor tiene 500 píxeles por 500 píxeles, pero en el momento que amplíes eso un poco más, el rendimiento va a ser sustancialmente malo. Vale, entonces tenemos en realidad una única opción buena, que es WebGL. Y vamos a ver un poco cómo podríamos ir pintando todo con WebGL, de forma bastante sencilla. Primero, antes de todo, ¿qué es WebGL? ¿Qué es eso? Si no lo habéis utilizado nunca, si no lo habéis oído nunca. Es básicamente un API en Javascript para renderizar objetos 3D y 2D y está basado en el API de Open GLS. El API de Open GLS no es más que un API para pintar cosas en 2D y en 3D. El API de Open GLS sin más estaba pensada para ordenadores y el API de Open GLS es para dispositivos embebidos, en vez de systems. Pero más o menos comparten muchísima sintaxis y de hecho hay un intento de mergear la nueva sintaxis o la nueva versión para que no haya dos implementaciones. ¿Qué pega tenemos para utilizar el navegador? Pues básicamente dos. Que necesitamos hardware dedicado, necesitamos una tarjeta gráfica que renderice, porque todas las computaciones vamos a delegar la mayor parte a la tarjeta gráfica y necesitamos soporte de navegador. Antes las dos eran muy limitantes. Había muy pocos dispositivos, sobre todo móviles, con una tarjeta gráfica o algo que se pudiese dedicar a renderizar WebGL y había muy poco soporte de navegador. Pero eso ya desde hace tiempo es irreal. O sea, el soporte de navegadores de todos los navegadores actuales es total, salvo Opera Mini y de hecho está la página para ver soportes de navegadores y de cosas. Y de hecho está aplicado el filtro de uso relativo. O sea, las barras más grandes son los navegadores con más usados. O sea, si veis, solo hay un navegador y el uso de Opera Mini comparado con el uso de la versión 70 o 69 de las dos versiones de Chrome es ínfima. Perdemos simplicidad. Es cierto que para bien la API de Canvas es mucho más sencilla que una API de WebGL. Para mal en el sentido de que no nos aporta casi nada. Podéis probar en vuestros navegadores, en este link os renderiza el ejemplo básico de WebGL para ver si podéis renderizarlo o no. Vale, ¿y qué librería? Porque tenemos un montón. Las ideas de las librerías es que, sobre todo, ¿por qué también? Porque necesitamos usar una librería para renderizar algo con WebGL. O sea, WebGL está bien, pero es un API directa de OpenGL. O sea, es un API indirecta de OpenGL, a lo mejor habéis escrito juegos en OpenGL en la carrera o en cualquier cosa, o sea, en vuestro tiempo libre. Y es un API muy, muy a bajo nivel, muy pensada a qué voy a mandar a la tarjeta gráfica a renderizar. Entonces, en OpenGL no existe el concepto de un cubo que pueda renderizar directamente. Entonces, tenemos que ir pensando en triángulos y pensando en qué vamos a mandar a la tarjeta gráfica. Entonces, por eso lo normal es utilizar una librería y las más populares que habréis visto pues es 3GS, que es la que acabamos de hablar aquí, BabyloneGS, que está un poco más de moda ahora, pero no sé si se sigue usando menos, A-Frame, que no sé si os suena, ¿alguno os suena a A-Frame? Estuve en una charla Belén Albeza el año pasado en el JSD y es un framework, es un API para usar WebGL, sobre todo pensada en VR, en experiencias digitales de VR. Es un API de Mozilla. Entonces, está pensada sobre todo a renderizar objetos que se van a renderizar en un juego de unas gafas de realidad aumentada. O Unity. Unity tiene un exportador directamente a WebGL. ¿Y el por qué es eso? Es porque el API de WebGL sin más es muy bien gorroso. La vamos a tocar un poquito, solo de pasada, y vais a ver que es bastante complicada. Ahí tenéis bastantes referencias de por qué usar una u otra. Vamos a hablar de 3GES porque, aunque está un poco menos de moda, es un poco menos hipster que Babylon, sí que es más usada y está más establecida en la industria, más documentación, etc. Vale, pues hablemos de 3GES. Este es el ejemplo básico de 3GES. No os dije que no iba a salir código en esta presentación y ahí os lanzo, hay 10 líneas de código. Hay cuatro bloques muy marcados. O sea, estamos haciendo algo con una escena, con una cámara, con una geometría y con un renderer. Y el resultado de todas estas líneas de código es la decepcionante mancha blanca y azul que veis al lado de la pantalla. O sea, creedme que se pueden hacer más cosas que mostrar un cubo que podríais mostrar en CSS o un cuadrado que podríais mostrar en CSS sin problemas. Sobre todo ahora quería resaltar dos partes de código que son bastante sencillas de entender. Aquí arriba estamos creando una escena, algo que vamos a mostrar. Y lo único que estamos haciendo es poner un color de fondo. Ya está, bastante sencillo. Todo este código es sencillo, es trivial, podríamos decidir todo. Y el renderer lo que está haciendo es coger la escena que hemos preparado antes, coger la cámara y mostrarla por pantalla, mostrarla en nuestro navegador. Estamos fijando entre medias el tamaño de la pantalla que vamos a renderizar, pero el resto, el código del renderer y el código de la escena es bastante sencillo. Estamos fijando todo a la pantalla, window width y inner height, porque en general las cosas que vais a hacer con WebGL, lo normal es que ocupen toda la pantalla. Si bien en Canvas es normal simplemente coger un poco de la pantalla, un viewport para representar algo, en WebGL vamos a intentar buscar experiencias completas, en plan de un juego de pantalla completa o un mapa que ocupe casi toda la pantalla. Si tenéis algo de interacción en vuestra representación WebGL va a ser muy difícil de interaccionar en un marco muy pequeño. Entonces lo normal es ocupar casi toda la pantalla. Y luego estamos haciendo dos cosas más extrañas, que es la cámara y la geometría, que vamos a hablar más de ellas. En escenas solo eso, poner el color de fondo y en el renderer lo único que estamos haciendo es renderizar, mostrar la escena. Ahora vamos a hablar de la parte de entremedias. La cámara en general es lo que más asusta a la gente que empieza con WebGL, con 3D, etc. No es porque no me gusta sacar variables, pero simplemente esos valores que hemos definido ahí, 35, width, inner height y 0, 1 y 100, son las variables que están ahí definidas, no me entraban en la slide. Lo que estamos pasando es el FOB, el FOB es las siglas de Field of View, que es básicamente lo que ves, lo que va a ver tus ojos, el ángulo de vista de tus ojos. Ahí estamos pasando 35 grados porque en general cuando estamos haciendo una escena en 3D o un juego, aunque pensemos que estamos viéndolo en primera persona, las imágenes que vemos no están en primera persona, están en un ángulo mucho más restringido. Los seres humanos creo que podemos ver 140 grados, es más de 90 grados, pero obviamente menos de 180 grados de Field of View. Pero no es, si vosotros pensáis en un juego 3D, la cámara está más alejada del personaje, aunque intuitivamente te parece que está a nivel de vista, no es así. Hay algunos pájaros que pueden ver 360 grados, yo os dejo con ese dato para que reflexionéis lo inquietante que es. Vale, estamos pasando 35 grados, es simplemente el ángulo de visión en el que vamos a renderizar. Le pasamos un aspect ratio, simplemente para que no se nos deforme los objetos, o sea, la relación entre la anchura y la altura, y luego le estamos pasando dos variables un poco críticas, near y far. Near es la distancia a partir de la cual voy a renderizar. El diagrama lo está mostrando de forma muy intuitiva. Si yo soy este punto y veo en esta dirección, yo voy a ser capaz de ver el espacio entre near y far. Es la distancia a partir de la cual WebGL, el 3GS va a renderizar objetos. Y va a renderizar hasta far. Desde el punto de vista de una CPU que no quiere trabajar, a la CPU le interesa que el FOB sea lo más bajo posible, que el ángulo de visión sea muy reducido, que near esté lo más lejos posible, obviamente sin pasar de far, y que far sea lo más cercano posible. Cuanto menos sea el campo de visión que vea, más fácil va a ser para la CPU. Pero más poco representativo de la realidad va a ser. Si no soy capaz de ver más allá de esta clase, la experiencia va a ser chocante a nuestro cerebro. Estoy fingiendo una escena 3D, pero no, mi cerebro no es capaz de computarla, no es capaz de entenderla, porque no es realista. Y es lo que pasaba un poco, si veíamos cuando estábamos simulando la ciudad, que teníamos un FOB que sufría para renderizar cosas que estaban muy lejos, al principio, en las primeras slides, tu cabeza decía, hay un espacio en blanco vacío que debería estar relleno, eso no encaja. Vale, y luego está el tema del sistema de coordenadas, que esto, todo el mundo sabemos que la gente que no ha estudiado dibujo técnico como yo, lo único que hacemos es jugar con la cámara hasta que está bien posicionada. Entonces, no tenéis por qué saberlo, no tenéis por qué comprenderlo, y si estudiáis física y tenéis pesadillas con el tema de la mano, etcétera, el sistema de coordenadas, es un sistema de coordenadas con la mano derecha, pero espero que no tengáis que recordarlo nunca más. Podéis olvidarlo y jugar con la cámara. Lo ideal es que pongáis un div flotante de dónde está la cámara, la coloquéis como queráis y ya está, utilicéis esas coordenadas para lo siguiente. Vale. Y el espacio, el tercer párrafo que nos quedaba, el tercer grupo de código que nos quedaba, era un mes, un mes no es más que una estructura, un objeto, un polígono, es todos los datos que describen a un objeto de nuestro sistema, y todo eso incluye vértices, lados, caras, texturas, etcétera. Nosotros hemos hecho un mes muy sencillo, que lo único que tenía era el cuadrado con un agujero en medio, el material era básico, era simplemente un color plano, plano, y creamos el objeto en base a esa geometría, que son las posiciones que ocupa, y a ese material, que era nuestro material básico. Y ya está, lo añadimos a la escena y tenemos nuestra renderización decepcionante del cuadrado blanco. Vale. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos cogido nuestro mes, nuestra cámara, la hemos pasado a una escena, la renderizo, y va a un canvas, a lo que quiera. El render en cierta parte es importante porque estamos renderizando escenas webgl, pero podríamos renderizar SVG, podríamos renderizar a canvas, etcétera. Hay varios renderes oficiales, hay varios renderes extra, y hay varios renderes hechos por la comunidad. En este caso estamos usando webgl, pero podría ser cualquier otra cosa. Vale. Y un caso de uso más complicado sería utilizar una geometría más complicada. Hemos usado la geometría más decepcionante del mundo, podremos utilizar una geometría que algo que 3GS maneja directamente, que es por ejemplo un cubo, ¿vale? O sea, un cubo en 3D, algo que en webgl nos costaría mucho hacer directamente. En 3GS simplemente decir, vale, créeme una geometría de un cubo, me metes un material normal, un poco mejor que el básico, porque tiene diferentes colores para las diferentes caras, etcétera, y ya está, y me lo renderizas. Me le quedas un mes a partir de ello. Vale. Pero hasta aquí, o sea, no tenemos ningún tipo de iteración, no tenemos ningún tipo de movimiento, absolutamente nada. Entonces, vamos a meter el concepto de tiempo. Y para eso, si habéis estado en alguna charla de juegos, etcétera, ya habréis oído hasta la sociedad que hay una función en el navegador que se llama RequestAnimationFrame, que es tu amigo y que es la que deberías usar siempre. O sea, hay alguno, incluido yo, y hemos hecho juegos con SetInterval o SetTimeout, etcétera, eso no es una buena práctica porque el SetInterval y el SetTimeout lanzan en tiempos concretos, lanzan su callback a tiempos concretos. Pero, ¿qué pasa si ese frame ha tardado más en renderizar por lo que sea, porque era más costoso? Pues se llamará en otro tiempo concreto y perderemos nuestros 60 frames, nuestros 30 frames, etcétera, la tasa de refresco que quisiésemos. RequestAnimationFrame te va llamando al método, según va viendo dinámicamente, depende de la carga que tiene en el navegador. Entonces, nos va a hacer animaciones y movimientos más fluidos. Y este movimiento de animación es trivial. O sea, tenemos animación, o sea, tenemos movimiento en nuestra escena simplemente creando un objeto render, renderizando, haciendo lo que queramos, aquí he llamado por nombre a un objeto, pero podría ser por cualquier otra cosa, podría tener la referencia a la variable, rotándolo un poco y llamando otra vez al método. Y esto se va a ir llamando según se vaya ejecutando el frame, intentando que sean 60 frames por segundo. Y ya está, con esto ya tenemos movimiento. Podríamos haberlo utilizado para mover la cámara, podríamos haberlo utilizado para animar cualquier parte de la escena. De todas formas, nuestro cubo de momento está flotando en la nada y nos gustaría tener nuestro primer suelo de la ciudad. Entonces, para eso, lo único que tenemos que hacer, que se ve fatal, se ve muy mal en este proyector, es crear un plano infinito, un plano muy grande, es igual que el suelo, es otro argumento a favor de que la Tierra es plana. Entonces, no lo veis aquí, pero hay un plano ligeramente de otro color y nuestro cuadrado está asentado en ese plano. Hemos creado un plano gigantesco. ¿Qué es un plano? No es más que un mes, otra geometría, en este caso un plano, con otro material, otro color, y renderizado en la escena. ¿Hasta aquí todo bien? Vale, pues hágase la luz. Juguemos a ser Dios. ¿Qué es la luz? No es más que otro objeto que vamos a añadirle a la escena. Podemos hacer luces direccionales, que no es más que una linterna o una farola, es una luz que parte desde un punto finito y apunta a algo. Igual que estos, bueno, los flexos no es el mejor ejemplo porque son luces direccionales, o sea, que se difuminan y que están a lo largo de toda la sala, pero esa es la idea, es una linterna. Entonces podríamos hacer una luz direccional de esta forma, pero lo que queremos iluminar en realidad es un plano entero, o sea, una ciudad. Entonces, para eso, algún tipo de luz específico en 3GS que nos hace eso exactamente, que es hemisfer light. Hemisfer light lo que hace es simular una luz concreta, como el Sol, pero muy, muy lejos, hasta tal punto en que los rayos de luz son paralelos. Entonces con eso, con ese tipo de luz ya nos iluminaría toda la escena sin preocuparnos de, sin tener que ir encendiendo farolas en ciertos puntos. Entonces con nuestro fondo, con nuestro plano y luz hemisférica tendríamos algo así. Ahí estaría sentado nuestro edificio, nuestro cubo, etc. ¿Vale? ¿Hay alguna cosa más trampa que he hecho que ahora os cuento? Pero esta es la combinación que haría de un fondo con un color más acertado y luz atmosférica. Aún así, esto queda muy artificial. Aparte de ser un pantone muy bonito y podríamos hacer webs con ello, queda muy artificial. Una forma de mejorarlo sería añadir la niebla. Además la niebla nos viene genial porque la niebla lo que hace es que no podamos ver muy de lejos. Entonces nos tapa las cosas que nos cuesta renderizar. Entonces podemos bajar la distancia a la cual renderizamos cosas. Cuanta más niebla haya, o sea, esta mañana, facilísimo renderizar. ¿Vale? ¿Cómo añado niebla a mi escena? Es muy, muy sencillo. Simplemente esto. Ya está. Si algo quiero que os quedéis es que empezar a jugar con 3GS, con WGL, es trivial. Creo un objeto de tipo niebla, le digo el color del fondo de la escena y le paso el atributo de distancia y densidad y ya está. Vale. He hecho trampas y os he enseñado un poco de la complejidad que hay detrás de 3GS. Cuando he renderizado el cielo, este color de desgadrado que hacía que esta escena no fuese tan artificial porque si el fondo simplemente fuese azul, es un shader. Un shader es básicamente una función que se ejecuta directamente en la GPU y que no es 3GS, es WebGL, es WebGL puro. Entonces se escriben en C, podemos escribir C en el navegador, decimos esto va a ser un shader dentro de un tag script, dentro de un fichero y WebGL se lo traga. Hay dos shaders, obligatoriamente, uno de vertex y otro de fragment y tienen esta pinta. Es muy feo. Y esto es lo que queremos evitar usando 3GS. Lo podemos evitar perfectamente usando 3GS. Pero esto es para un poco asustaros de qué es el mundo que hay detrás de 3GS. Que esto es lo que hay detrás, que es WebGL, mucho más difícil de usar, por eso usamos una librería. Esto es lo que está pintando el degradado del fondo. Vale, y podemos añadirle texturas. Al mismo cubo que teníamos antes, o a varios cubos que estaba pintando ahí de forma aleatoria, podemos o bien añadir una textura de una imagen, coger una textura que es básicamente una imagen repetida, en este caso residencial, que había por ahí, y se la pinto repetida. Para pintarla repetida, simplemente la repito en los dos ejes y a qué tamaño la voy repitiendo. O podemos crear una textura nosotros al vuelo. Esto es una textura creada con canvas, que simula un poco las ventanas, etc. Es simplemente coger el canvas, pintar una escena 2D y repetirla un montón de veces. Vale. Vale. No sé por qué. Creo que este GIF ocupa 17 megas y ya lo he reemplazado, parece que se renderizaba y no se renderizaba. Vale, era un ejemplo de navegar por la escena de cubos que habíamos creado. En base a nuestros controles. Lo único que he definido es un objeto control, que es un script que no es oficial de 3GS, pero está hecho por Mr.Dob, por el creador de 3GS, que gestiona un poco lo que es el key listener de cada pulsación de tecla. Y con eso ya tenemos gestión de eventos con las flechitas, con WWASD, etc. Esa librería, ese script, ya nos lo gestiona por nosotros. Lo único que tenemos que pasarle es el tiempo que ha habido entre renderizado y renderizado. Guardar una variable cuando empezamos a animar, cuando llamamos a nuestro requestAnimationFrame, cuando estamos en esta función, actualizarla cuando terminamos y llamar a controlSubdate con el tiempo para que sepa cuánto tiene que moverse dependiendo de la distancia del frame. Le ponemos la velocidad, la velocidad de mirado, de mover el ratón, de mover lo que sea y si podemos moverlo verticalmente. Y ya está. Con eso tendríamos, si el GIF se cargase, que no se va a cargar, podríamos navegar en nuestro plano de cubos infinitos. ¿Vale? Vale, mapas. Tenemos una escena, luego si no cargo el GIF a mano, de cubos infinitos y queremos replicarla que refleje un mapa. ¿Cómo funciona un mapa? La gente que trabaja en GIF se está pensando, ya lo sé. Vale, esto es un mapa pintado con cartos, una librería de un proveedor de mapas español. Entonces, yo cuando estoy cargando este mapa, es una sucesión de imágenes y cuando navego, si veis en la pestaña de network, lo que está haciendo es bajándose micro pequeñas imágenes que tienen, la primera tenía la pantalla de fondo, el mapa de fondo, la siguiente tenía el cubo este morado o lo que fuese morado, veis la pantalla de fondo, las escenas moradas y luego los laves. ¿Vale? Este proveedor de mapas o lo que hace Google Maps es básicamente te baja un base map que se llama, que es el mapa que está de fondo, que tiene la estructura general de calles, etcétera, tal, va a ser ese proveedor o otro, el que sea, tiles, pequeños cuadraditos que son los cuadraditos que puede ver en la pantalla y luego capas, te va bajando tantos cuadraditos como capas haya. ¿Vale? Entonces, estamos bajando diferentes capas y decorando el mapa y se van pintando todos uno encima del otro. ¿Vale? Y el base map es la capa base. ¿Vale? Quiero pintar un mapa. ¿Qué alternativas tengo? He buscado un post cutre de Sataka y había estas ocho alternativas. ¿Vale? Open Layers, Leaflet, Argis, Carto, Mapbox, D3, Google Maps, Succession. Vamos a ver varias. He escogido Carto aparte porque les conozco porque es un proveedor español. ¿Vale? Y vamos a ver un poquito rápido que hemos hecho. ¿Vale? Hemos pintado un mapa con Carto. Entonces, aquí hemos generado de alguna forma mágica he conseguido datos y aquí he generado un mapa, he puesto configuración básica del control de Zoom. Si habéis pintado un mapa de Google Maps ya lo habréis hecho. Hemos centrado, etcétera. Y hemos creado una capa que tiene nuestro base map. ¿Vale? Que tiene nuestra mapa raíz. Y ahí crearíamos diferentes capas decorando cosas. ¿Vas aquí todo bien? Vale. Un disclaimer, antes de empezar a fuerte con los mapas. La idea de la charla surgió porque alguien empezó a hacer una librería que se llamaba Bicicitis que hacía esto exactamente. Que cogía un mapa e intentaba renderizarlo en 3D. No llegaba al punto de ser navegable pero sí que cogía las alturas. ¿Vale? Lamentablemente, Bicicitis que fue una empresa y estuvo como 3 años intentando conseguir financiación cerró, ¿vale? Ya no funciona nada de lo que existe. De la librería. Porque depende de muchos servicios que ya no existen. O sea, que ha desfasado con versiones. Otra herramienta que nos podría haber aportado muchísimo es Mapzen. Mapzen era otro proveedor de mapas que tenía un montón de información en tema de alturas. Que también cerró hace 2 o 3 meses. ¿Vale? Entonces, si navegáis formas de hacer esto vais a terminar encontrando Bicicitis y Mapzen. Lamentablemente las dos están cerradas. ¿Vale? Pero sí que hay bastantes cosas útiles. ¿Vale? Pues queremos donarizar Manhattan. Estas promesas complicadas de las charlas. ¿Qué necesitamos? Primero necesitamos los datos de Nueva York. Necesitamos los datos de Manhattan. Y esto es extremadamente complicado. Casi es lo más complicado porque nadie publica los datos públicos de las ciudades. Aunque sean públicos. Porque las ciudades son públicas. Entonces, en general es muy difícil encontrar datos. Nueva York es precisamente el ejemplo de ciudad que mejor lo hace. Aún así, con Nueva York tenemos un problema que es una ciudad gigantesca. Entonces, los datos de Nueva York son enormes. O sea, el dataset de la planta, de la estructura de los edificios, solo la estructura de los edificios de Manhattan ocupa 900 megas. ¿Vale? Es un fichero en JSON que ocupa 900 megas. No lo podéis abrir con ningún visor editor que penséis ni con B siquiera. ¿Vale? Si tenéis que abrir con Sublime ocupa 34 gigas y luego casca. Otra buena opción, en general los mejores datasets son Reino Unido, Estados Unidos y por ello Chicago es otra buena opción. Chicago también es una ciudad enorme y tiene muy buenos datasets públicos. Este, por ejemplo, es el GitHub de datasets públicos de la ciudad de Nueva York. Pero los datasets son un problema. Ahí hay que decirle gracias al gobierno de Estados Unidos porque tiene una página global de datasets que se llama data.gov igual que tiene el gobierno en el Reino Unido una global en la que puedes encontrar de todo. Aquí estoy buscando edificios porque quiero randerizar esos edificios y hay 59 cosas pero en realidad son falsas solo hay dos o tres útiles porque son otras cosas. De hecho, estos resultados son extraños de estudios y tal. Pero ahí está centralizado todos los datos que están exportando de información pública. En España no hay nada parecido. Podemos sí que están estoy hablando de plantas edificios la estructura del polígono que ocupa el edificio. Están los datos disponibles de Barcelona hay bastantes representaciones de Madrid por ejemplo de Pau en varias páginas están enlazadas después. Entonces tenemos el problema de datasets ¿qué datasets utilizamos? ¿cómo le sacamos? ¿de dónde le sacamos? etc. ¿qué datasets necesitamos? Necesitamos seguro de edificios la plantada de los edificios cuál es la forma de los edificios para pintarla y necesitamos alturas a ser posible el modelo de todo el edificio pero eso veréis que es bastante complicado. Luego tenemos el problema de cómo lo abrimos y luego tenemos el problema de en qué formato. Es probable que toda la respuesta sobre todas las dos últimas la respuesta sea Postgres porque Postgres es una base de datos que en tema de GIS es muy muy buena y es capaz de guardar un montón de formatos y de recuperarnoslo de forma que sea capaz de ser procesada de poder hacer una query y decirme qué puntos hay cerca de esto porque yo a un fichero sublime o sea un fichero de texto no puedo decirle qué puntos hay cerca de esto no puedo ni pensar en abrirlo directamente al navegador. Entonces para solucionar estas dos últimas dudas de cómo lo abro cómo lo formateo y qué dataset al final tiré de Carto y esa es la razón por la que tiré de Carto porque Carto tiene una página que es Data Library que tiene un conjunto de datasets ya creados y ya estructurados y ya formateados. Entonces importé el de Chicago importé el de Nueva York y esta es la representación de plantas de edificios de... creo que es de Chicago. ¿Vale? Genial. Parece que ya nos lo han hecho todo por nosotros. O sea, tenemos un mapa que tiene la representación del tamaño de los edificios de esa ciudad. Y aquí es el formato en el que se está guardando la tabla. ¿Vale? Tenemos un IDE único, tenemos su geometría, una línea, un polígono, lo que sea, de la planta del edificio y diferentes datos que no nos interesan la mayoría para ellos. Pero tenemos que consultarlos. ¿Vale? El formato en el que nos va a interesar trabajar es GeoJSON. GeoJSON es un formato que básicamente es una estructura de datos en JSON de los puntos. Es muy sencillo. Tiene un tipo de tipo línea, polígono, etcétera, punto, lo que sea, una colección de coordenadas de latitud y longitud y en realidad hay más información pero el resto de información no me interesa. Hay propiedades de, pues esto es un punto que es el estadio de lo que sea y hay un tipo. De esto es un edificio que es un estadio. ¿Vale? Toda esa información en general no me interesa porque no voy a representarla. Sobre todo me interesa la geometría. De nuevo, estamos hablando de 900 megas, alguien nos tiene que proveer pequeños conjuntos de GeoJSON porque no podemos cargar en un navegador un fichero de 900 megas. ¿Vale? Entonces, tirando de una base de datos podríamos haber utilizado Postgres para esto. Lo único que estoy haciendo es una consulta GIS de PostGIS a esa base de datos. ¿Vale? Es una consulta trivial. Se podría haber hecho mucho mejor con varias funciones que Carto no soporta y... Ay, mira, no se ha cargado el emoji y he sufrido muchísimo por el tema de versiones de Carto. Por eso, si no hay nadie, estoy más tranquilo. Voy a regresar una esfera de distancia, etcétera. Lo único que estoy diciendo es estoy en este punto y quiero los puntos, las geometrías que tienes cerca de aquí. ¿Vale? Y aquí tenemos un problema porque yo estoy en un mundo 3D en el que estaba pintando cubos y ahora voy a un punto 2D, voy a un punto en el que me devuelven filas en las que hay latitud y longitud. entonces tengo que trasladar esa latitud y longitud a un punto en mi pantalla. De la latitud y longitud que representa un punto 3D de mi globo terráqueo a la pantalla. ¿Vale? Porque no puedo decir 87, menos 87, 64, esto va donde va. ¿Vale? Y este es el maravilloso mundo que la gente de GIS está aburrida de hablar de las proyecciones. ¿Vale? Vivimos en un globo terráqueo, en una esfera terrestre, pese a que hay gente que no lo cree y podemos representar esa esfera de muchas formas pero ninguna va a ser tan fiel como una esfera. ¿Vale? Porque no puedes coger una esfera y aplanarla sin perder algo, sin perder alguna propiedad. Entonces estamos acostumbrándonos a la proyección de Mercator pero hemos sido engañados, el mundo no es como Mercator. ¿Vale? Mercator es a la proyección que utilizamos la mayor parte de mapas tiene algunas propiedades buenas y es genial para navegar si eres un... si estás en el siglo XVII y con tu galeón de oro pero es mala para otras cosas. ¿Vale? Entonces está, por ejemplo, mintiendo sobre el tamaño de los países. ¿Vale? Entonces vosotros pensáis que Rusia es gigantesca y efectivamente es el país más grande pero no es tan grande. ¿Vale? O que en Groenlandia es una isla enorme en la que misteriosamente solo viven 50.000 personas. ¿Vale? Entonces, ese es el tamaño real de los países. Entonces, las proyecciones nos sirven de un mundo 3D pasarlo a un mapa 2D. Y eso es trivial de hacer en Javascript. Gracias a Dios hay otra librería de visualización que nos permite representar mapas, gráficas, etcétera, que se llama D3, que tiene un preciso método que se llama en base a esta proyección, trasládame, proyectame en mi posición en el mapa. ¿Vale? Entonces cojo esos puntos, esa es latitud y longitud, llama ese método y me devuelve la posición en el mapa basada en un centro. ¿Vale? Yo he dicho mis coordenadas iniciales son el centro de Manhattan y esto equivale a mi punto de la pantalla 0,0. Cuando me voy a lo que sea, un parque, este es mi punto de la pantalla. ¿Vale? Esta es la proyección y la inversa. También he dicho la inversa para luego hacer la query. ¿Vale? Entonces con esto hacemos esto. Ya sabíais pintar cubos, podéis extrapolar a que sabéis pintar líneas, entonces podemos en base a nuestro plano infinito, en vez de ese plano infinito pintamos el plano que venía de Carto, el base map de Carto y según lo movemos vamos haciendo queries de oye, dame qué vamos, qué superficies, qué geometrías geo-jason hay cerca de aquí. ¿Vale? Y en base a esas o construyo un objeto se está complicando tantas siglas de 3GS y ya está, lo pinto en el mapa. ¿Vale? Es lo que estoy haciendo aquí. Pero esto no es 3D, es 2D plano, sin más, tenemos que añadir altura. ¿Vale? Para hacer esto lo único que estamos haciendo es esto, es crear una forma de 3GS, aquí nos vienen, tenemos un método que nos proyecta, nos viene nuestro array de coordenadas, empezamos a pintar desde la primera posición, recorremos todas y vamos creando una línea y la cerramos y ya está. Eso no se está cerrando lo que viene por pantalla. Lo estamos trasladando del mapa a la pantalla y ya está. Está fuera la altura y el material, ¿vale? Luego tenemos que preocuparnos de pintarlo con una textura, de pintarlo con una altura, etc. Entonces llega el precioso... Bueno, y antes de eso también os he mentido. Os he dicho que estaba usando Carto, pero Carto cada vez hace menos cosas. Menos máquinas y nadie hay Carto. Entonces ahora lo que es pintar las capas delegan el leaflet, que es otro proveedor de... En realidad su proveedor de mapas es una librería para pintar mapas en Javascript. Entonces en realidad estamos utilizando el leaflet para pintar el base map y para un poquito más que ahora veremos. Y llega el preciso mundo de las alturas. Porque si el mundo de formas de edificios es complicado porque nadie publica las formas de los edificios, las alturas es aún más complicado. Entonces tenemos otras opciones. Tenemos que inventarnos la altura más o menos o buscar modelos reales de edificios. Podemos más o menos inventarnos las alturas o combinarlo con alguien que tiene bastantes alturas que es OpenStreetMaps. OpenStreetMaps tiene una serie de capas de información de edificios. De hecho tiene hasta una representación de edificios, genial, y en el resto se lo inventan. Esto está genial si estás o lo han modelado, hay edificios que han modelado. Esto es genial si estás en Madrid porque hay un montón de edificios modelados y hay bastante información, que veis, está por aquí arriba el edificio de Plaza España, en general hay pocos edificios modelados identificativos, pues aquí está la Almudena, ese preciso engendro, pero no es tan bonito si es Valladolid. Yo soy Valladolid y no sé por qué el barrio pobre no le modelan y el resto es plano y aquí hay catedrales, edificios con más alturas, menos alturas, etcétera. Entonces, podríamos utilizar la capa de StrapenStreetMap o aumentarnosla, etcétera, tal, o utilizar esos valores, pero no son los ideales, lo ideal sería encontrar un dataset que lo tuviese. O la segunda opción es utilizar edificios reales, ¿vale? Hay un estándar de edificios reales que se llama CityGML, pero si había pocos datasets en el formato de GeoJSON para formas de edificios, menos los hay en CityGML, ¿vale? Aquí están los enlaces de todos los datasets y hay menos de 20 de todo el mundo, o sea que no hay muchos. Sí que hay uno de Nueva York. ¿Cómo les abrimos? Ahí tenemos otro problema. Necesitamos una base de datos que soporte ese formato. Cartog y la mayoría no lo soportan. Si queremos simplemente juguetear en Mac, tenemos un programa que se llama Azul que nos lo permite abrir y podemos ver modelos muy sencillos. Pero si no, necesitamos otra base de datos que nos los provea, que nos permita procesarlos y que nos permita pedirle solo puntos determinados. Entonces, para eso tenemos dos opciones y una librería. Hay dos bases de datos que hacen lo mismo que Carto, pero para ficheros CityGML y más tipos de ficheros, que son 3D CityDB y GeoRocket. 3D CityDB sí que lo he probado, GeoRocket no lo he probado, GeoRocket es la que parece más prometedora, pero no lo he probado, no he tenido tiempo material. Pero 3D CityDB, si entráis en la web veréis que es mejorable y es mejorable. Y Cesium es una librería que está pensada para pintar, pero toma todo el poder, se ha tomado el poder de toda la renderización, no nos permite personalizar nada. ¿Vale? Entonces podemos hacerlo nosotros, está claro que es exactamente igual que lo que hemos visto antes, que básicamente lo que hemos hecho es, en base a información de OpenStreetMap o en base a información inventada, cogemos nuestro plano y pintamos la altura. Ya está. Lo que era simplemente planos, le pintamos con la altura. No se ve nada, se ve muy oscuro esta pantalla, no se ve nada el plano, pero hay un plano 3D, ¿vale? Estos no están caídos en el mundo. ¿Vale? Vale. Entonces, cogemos eso, le pintamos el bonito brillo y empezamos a hacer queries ahí a saco de lo que hay cerca y sufre bastante el pintado, pero bueno, eso luego se mejora, ese problema. Y estamos haciendo lo mismo, ¿vale? Estamos, nuestro Papa 2D, en base a las estructuras de los edificios, cogemos las alturas de cualquier proveedor, de OpenStreetMap, por ejemplo, y lo renderizamos hacia arriba. ¿Vale? Y luego le añadimos materiales. Y luego le añadimos niebla, etc. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Vale? Entonces, lo mejor es, en vez de renderizar en un suelo sin más, renderizar encima del baseline y eso sería el resultado. Lo que veíamos al principio. El FOB sufre muchísimo porque, como estamos a 90 grados, el campo es infinito y tendríamos que recuperar medio de la ciudad. Pero bueno. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Hasta aquí. Vale, pues os cuento la verdad oscura. En realidad, hay una librería que ya hace cosas parecidas, que es Mapbox GL API. Uno de los proveedores de los que hablé, que se llama Mapbox, que precisamente, probablemente, es el más popular en el mundo cool. El mundo cool es todo lo que no es R. hace eso directamente. Tiene varios ejemplos. Tiene ejemplos de pintado de edificios que en realidad parece muy guay, pero lo único que han hecho es que como aquí hay una minicalle, se inventan que hay una pared aquí y ya está. O sea, no es tan guay como parece. Y hay un plugin que te permite incluso decorar un poco más Mapbox. Pero Mapbox tiene una pega que es, no podemos controlar la cámara porque Mapbox es el encargado de controlar la cámara. O sea, podríamos renderizar un mapa con formas de edificios y alturas, pero no podríamos controlar la cámara. De hecho, no podemos ni poner el pitch, que no sé la traducción, a 90 grados. el pitch es que estamos viendo desde arriba, pues 10, 20, 90 grados sería mirarlo desde esta altura como vemos nosotros. No podemos ¿por qué? En parte porque no lo soportan y en parte porque ellos mismos se dan cuenta que si lo hacen el FOB, el Field of View debería ser infinito porque si no morirían renderizando. En realidad no podemos controlar nada. Entonces, otra opción para hacer lo mismo que os he enseñado antes es, una acción curiosa, es hackear Mapbox. Entonces podemos coger su feature de Javascript y empezar a cambiarlo. Lamentablemente, si se pudiese cambiar de una forma mantenible sería genial, pero es muy complicado porque eso son las tripas de Mapbox. Pero sí que podemos cambiarlo para permitir fijar el pitch a cero o para permitir controlar la cámara accediendo directamente. Esa es la tercera opción y esta es subida. Vale, entonces, repasando el post de las mejores Map Build Libraries, hemos hablado de muchas. No hemos mencionado Apple Layers, no hemos mencionado Argis, pero sí que hemos hablado de las basemaps de Leaflet, de Carto como proveedor de cosas que nos permite hacer queries sin más, de Mapbox como librería que renderiza en UGL porque aquí me ha faltado algo que nadie me ha corregido. La diferencia del plugin de Mapbox es que Carto u otros proveedores te bajan tiles, te bajan imágenes pequeñitas en las que ya el servidor ha hecho todo el trabajo y tú no tienes la información del GeoJSON, tú no tienes la información de los datos, por eso tenemos que hacer la query. En el caso de Mapbox, Mapbox te devuelve la información del GeoJSON y es el cliente, es tu navegador el que hace el renderizado, por eso el GL, porque te pinta con 3GS, te pinta con UGL. No es el servidor el que traslada esa información del globo terráqueo y las capas a imágenes, sino que es tu cliente, es tu propio cliente, es algo que otros proveedores no han hecho por miedo a rendimiento y estos se han atrevido. Y vamos a la de 3 y vamos a la de CESIO. Vale, rendimiento en estos pocos minutos. Recordad que estamos pintando 900 megas, entonces ¿qué tendríamos que hacer para que esto no se vaya de madre? Lo primero que deberíamos hacer es medir. Hay una librería bastante buena que se llama Stats que nos permite medir, guardar, etcétera, a qué frames por segundo estamos pintando y siempre tenerlo en cuenta, siempre que introduzamos un cambio, revisarlo. Otra es restringir los niveles de zoom y vamos, a dónde podemos ir. Los niveles de zoom nos crean muchísimos problemas a la hora de calcular porque nos cambian qué tenemos que estar pintando y lo que podemos ver nos causa muchos problemas al nivel de que lo que podríamos renderizar es casi infinito. ¿Vale? Eso podemos controlar también con el FOB que este he insistido mucho en ello, controlar el ángulo de cámara, usar la niebla, ocultarlo de forma artificial, etcétera. Ehm, oepa, me he ido, perdón. Tenemos que jugar con las consultas y los tiles que hacemos. Lo ideal sería, y es lo que estoy haciendo, es, según me voy acercando a un punto, voy calculando qué es lo siguiente a lo que va, a lo que va a ir mi cámara y en base a esa dirección voy haciendo las consultas para ir renderizándolo. ¿Vale? Hay que jugar con eso y no es un juego fácil. Lo que sí que es fácil es simplificar texturas, cuanto más sencillas sean las texturas más fácil va a renderizar y la luz. ¿Cómo podemos simplificar texturas y geometrías? Podemos, en vez de pintar edificios reales, podemos hacer un extrude que es básicamente coge la planta y súbela hacia arriba. ¿Vale? Entonces perdemos detalle, perdemos realismo, pero como estamos a nivel de calle nadie lo va a ver, sobre todo en Manhattan que los edificios son tan altos, no se nota. Pero el edificio no es real, no tiene la estructura del edificio real por arriba, pero sí que es la planta real a nivel de calle. ¿Vale? O podemos simplificar la altura, podríamos o tirarla de OpenStreetMap, pero si OpenStreetMap nos supone una consulta adicional que va a tardar, podemos inferirla por el tipo, que es la información que sí que tenemos en las plantas, del tipo de edificio. Si es un tipo de oficinas es distinto que si es un edificio de colegio. ¿Vale? No va a haber un edificio de colegio de 10 plantas. O hacerla a random. Podemos eliminar la capa de abajo para simplificar el polígono. Nuestro polígono da igual el plano, da igual el suelo que tenga, la podemos eliminar. O podemos eliminar, simplificar la forma. ¿Vale? El SimplifyGES lo que hace es coge una serie de vértices y te aplana, te curva la forma, quitando detalle. Pero bueno, es válido. Pero lo que debemos hacer sí o sí, esto es una actualización de 3GES, es mergear, es unir las geometrías. ¿Vale? Ahora mismo estamos pintando el ejemplo que os he enseñado, una geometría por cada edificio, un edificio de forma particular. Pero lo que debemos hacer es generar una geometría gigantesca que cubra a todos. Como estamos, eso tiene pegas a nivel de texturas, personalizaciones, etcétera. Pero a nivel de renderizado, a 3GES o a VGL le cuesta muchísimo menos pintar un objeto que cientos de ellos. ¿Vale? Y restringiendo el tipo de operaciones que podemos hacer con las texturas, etcétera, se simplifica muchísimo, se agiliza muchísimo el renderizado. ¿Vale? Podemos usar queries con bonding box o lo que deberíamos hacer que no he hecho es mover el game loop y la lógica de negocio a un worker thread. ¿Vale? Todo ese tipo de, ese, todo ese tipo de lógica la que está haciendo qué posiciones estamos, qué cálculos estamos haciendo, la proyección o la proyección inversa, todo eso puede estar en un worker thread. Un worker thread no es más que un hilo Javascript que no puede tocar la vista pero sí que puede hacer ejecutar Javascript sin más, ¿vale? Con eso tendríamos paralización. ¿Vale? Y hay algún consejo más que no me da tiempo a comentar. ¿Vale? Entonces, os dejo las referencias, os dejo bastantes cosas de experimentos y lo que quiero que os deje un poco al menos es la idea de romper cosas, ¿vale? Y de sacar y utilizarlo para hacer algo. Y en este sentido, en este área, hay un montón de cosas guays que se pueden hacer. Hay ficheros colada que son el propio edificio por dentro, no solo la forma del edificio, sino el propio edificio que se pueden renderizar en el navegador o se puede utilizar con una Raspberry que eso lo hemos hecho en el taller de antes como volante de nuestra cámara, ¿vale? Como control de nuestra cámara. Solo tenemos que utilizar botones para las marchas y un potenciómetro como volante, ¿vale? La variación del potenciómetro. O, esto es una cosa extrañísima que no entiendo que es renderizar ciudades inventadas en base a un algoritmo que es un algoritmo especial que se llama Wave Función Collapse Algorithm que viene de ordenadores cuánticos que te hace variaciones en base a un patrón, ¿vale? En base a un patrón ese algoritmo te crea variaciones y hay gente que lo está utilizando no para renderizar ciudades reales sino para inventarse ciudades en base a un patrón básico. Entonces, esto es un ejemplo de la librería de esta lazada que crean un edificio sencillo con una cúpula, le pasan al algoritmo y empiezan a generar variaciones de una ciudad infinita en el espacio en base a ese patrón. ¿Ya está? ¿Preguntas? Dime. ¿Qué biblioteca mencionó al principio que era una competidora en Babilón? Babilón, sí. ¿Las evaluado? O sea, yo no sé que he evaluado, lo que pasa es que ya tenía experiencia con 3DES y creo que se está poniendo muy de moda para el tema de juegos más que otro tipo de renderizados, más que visualizaciones sin más. Entonces, ¿sí puedes hacer? Dime. Solo el servicio de catástrofe, ¿sabes? Sí. España tiene uno de los de los datasets que publica con los edificios, con la cultura de los edificios. Sí, pero... Haciendo esta prueba con Macbox, haciendo los extrudios y tal. ¿Pero en qué formato? ¿Eh? ¿En qué formato? Lo puedes... Nosotros lo convertimos hacia el potasón. Hay que hacer un par de consultas y... Porque, bueno, tienes que experimentar un poco con los edificios, pero sí lo puedes... O sea, bueno, nosotros lo tenemos montado con Macbox. O sea, está muy buena la presentación porque la verdad que no tiene nada que ver, claro, lo que hacemos nosotros es tirárselo a Macbox y él se lo come. Pero sí que es verdad que las alturas del edificio las sacamos del Catastro. Tienes todas ahí. No lo sabía. En un pasado oscuro trabajé en el Itacil, que hacía en el SIGPAC de Castilla y León. Es que el Catastro tiene dos servicios, el que es más conocido, el servicio de descarga, y ahí no las tienes. Después tiene un servicio Inspire, más del nicho nuestro, y ahí sí las encuentras. Está bien saberlo. porque tenemos ya un SIGP y todo para descargártelas, transformarlas en las alturas y nosotros lo convertimos en GZZOM y lo metemos en Macbox, pero vamos, seguramente pueda hacer ahí la... Tenemos Madrid, Barcelona, todas las ciudades. Está guay. Igual. Has hablado antes del tema de cómo va a ir trabajando las cosas con el SIGPAC, pero ¿qué haces con la memoria descargada para que eso no está? ¿No fue un fin? No sufre mucho, solo sufre la memoria. No sufre... O sea, Cirilla no sufre bastante. De hecho, he estado jugueteando con hacer una pasada para renderizar toda la ciudad, o sea, y no pasando y la verdad es que el rendimiento no se ha perjudicado. Lo peor en tema de rendimiento es lidiar con el tema de carga, con el tema de estoy demasiado cerca, o sea, me estoy acercando mucho a la posición y aún así es imposible hacerlo bien por el tema que lo habéis visto en la ciudad, estoy totalmente a nivel de plano y tengo una calle que atraviesa, que es el caso de Manhattan, que atraviesa Nordea Sur y entonces no voy a poder ver todo. Sí, perdona. ¿Alguna pregunta más rápida? Si no, la podéis hacer en privado porque me están diciendo que...